bueno aquí tenemos este equipo control de temperatura marca javasit el cliente no la envió porque estaba presentando lectura errónea en las dos planchas los sensores de temperatura en este momento vamos a energizar el equipo A220 trifásico verificar de que nos muestra una lectura correcta en ambos canales vamos a enviarlo a sitio porque aquí nos contamos con los periféricos correspondientes del equipo que son las dos planchas que es el tema del refrigerado y posteriormente bueno como comentábamos vamos a energizar a 220 entonces vemos la lectura del canal 1 y la lectura del canal 2 acá tenemos conectadas las termocuplas entonces lo que vamos a hacer es verificar de que al calentarlas nos va a mostrar la temperatura va a ir variando entonces vemos que la temperatura varía conforme vamos calentando la termocopla entonces eso para el canal 1 y vamos a verificar en el canal 2 entonces vemos que la temperatura al igual que la otra varía entonces como vemos las dos están teniendo una lectura correcta lo que no podemos es verificar si empalma con la temperatura de la plancha ya vamos a enviar el equipo a sitio para que ellos les valíen las temperaturas y puedan hacer las pruebas correspondientes